Con diferentes operativos desarrollados al interior de la empresa minera Wanuni, efectivos policiales lograron detener a 25 jocos quienes habrían amaniatado al sereno del sector para ingresar a la empresa y sustraer el mineral. La cantidad aproximada es escuchada por personal policial en este importante operativo. Podemos hablar que en primer operativo, horas de la mañana, se han recuperado para las arcas de nuestro estado 716 kilogramos. En horas de la noche son más de 900 los kilos que hemos recuperado en este segundo operativo, de tal manera que son 1676 kilogramos exactamente que hemos recuperado para nuestro estado plurinacional. Es decir, más de una tonelada y media de kilos que hemos secuestrado de quienes se encontraban listos para retirarlos del interior del cerro de Pozo Cone. Los operativos continuarán por parte de efectivos policiales al interior de la empresa minera Wanuni, ya que se presume que aún existen jocos al interior quienes se habrían dado a la fuga en el momento de la aprehensión. Nosotros continuamos con el servicio y así lo vamos a hacer de manera sostenida, de manera permanente, con la finalidad de cumplir con ese mandato que nos ha dado la mano el presidente, de que la policía boliviana asuma el control de la seguridad interna y externa del cerro de Pozo Cone. Las investigaciones a partir de la toma de declaraciones a quienes hemos aprendido en Florencia, que son 25 personas que cometían este ilícito, puede dar los resultados de donde ha obtenido también este equipo y el aumento policial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!